Hotel Brandy Alexander Ingredientes 1 once de brandy o coñac 1 once de cacao oscuro 1 once de crema de leche 1 once de cacao oscuro 1 once de crema de leche 2 once de cacao ascuro 2 once de cacao ascuro Cotel Brandy Alexander Preparación Preparar en cotelera con hielo Agitar bien Colar y servir en copa de champaña Explorear con nuez moscada Gracias por tu visita al canal Vuelve pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video